Los dibujos animados suelen mostrarnos escenas muy tiernas y divertidas que llaman la atención de los pequeños y los adultos. Las películas de Disney son sin duda los reyes de este campo, pero no siempre son tan tiernas como uno piensa. Hoy conocerás escenas inapropiadas en películas para niños. ¡Vamos con el video! Número 1. En esta película el emperador se acuesta en la mitad de la selva y se monta una pequeñísima tienda de campaña, que solo le cubre las partes nobles. ¿Hara referencia a algo concreto? Bueno, solo los guionistas lo saben. Número 2. En el cartel de la película El Rey León nos podemos encontrar con la cara del protagonista, y si somos observadores nos podemos encontrar una silueta de una mujer. Número 3. Los ratones en la película de la cenicienta. Esas bolas que salen del trasero de uno de los ratones son muy parecidas a otras utilizadas para otros juegos adultos. Número 4. En esta escena hay algo extraño que tiene el guardián del río en la película Hércules en su cabeza, que hace que todo el mundo piense que hay algo sucio cuando lo ve. Número 5. Creo que esta escena muchos de nosotros la captamos, ya que es un gesto muy claro. Número 6. En esta escena la inconfundible Jessica Rabbit sufre un accidente y enseña más de lo que debía. Dicen incluso que la posición de su mano indica que ella misma aparta el vestido para enseñar más de lo que debemos ver en las animaciones para niños. Número 7. Lo que al director le pareció entretenido a los niños los mal educa. Nuestro personaje principal es literalmente una vaca masculina con obres. Si los niños no fueron expuestos a la idea de toros y vacas, pueden crearse un mal ejemplo que afectará su educación futura. Número 8. Esta imagen corresponde a la escena de un capítulo del conejo más famoso de cartoon, Bugs Bunny. El personaje animado está tomando una ducha, sale de ella, todo parece normal, nadie ha visto nada, pero aparece durante unas milésimas de segundo el miembro del conejo, aunque pasa totalmente desapercibido. Número 9. En la película Santa Claus, en tono de broma, se mencionó la línea 01800 Speak Me, es decir, 01800 Nalgame, pero resultó ser una línea que existe en verdad y se trataba nada más que una sex line. Y lo peor fue que lo descubrió gracias a que un niño llamó al verlo en la película. Estas fueron las escenas inapropiadas en películas animadas, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video y si quieres una segunda parte, no olvides comentarla.